Hola que tal, muy buenas a todos, como están? Otra vez aquí Garufa 6 comentando un gameplay. Esta vez le he traído Modern Warfare 2. Hace tiempo que no jugaba en Modern Warfare 2. Bueno, ahora todo el mundo está con el Warfare 3 y tal, pero... La verdad que estoy usando Modern Warfare 2 para retomar otra vez el sniping, lo que vendría a ser el quickcoping. Lo uso como una... como práctica para mejorar mi puntería, para mejorar el quickcoping, que es lo que más quiero, la verdad. Y bueno, la verdad que me va bastante mal. Tuve una partida en la que casi me sacó la bomba nuclear, que va a ser la primera, mi primer bomba nuclear. Pero luego estuve jugando con el Franco y la verdad que no me apetecía mucho, y... bueno, pues esa muerte ha sido alucinante. Pues digo, ¿por qué no voy a jugar una clase por objetivo, no? Una... hacer un gameplay de objetivo, no? Y... más o menos para recordar viejos tiempos y tal. Pero la verdad que no, no me gusta mucho volver a jugar por objetivos con gente que no conozco, porque no sé cuál es su estrategia para el juego. Casi siempre hemos estado en peligro de perder la partida, cada 2x3 estábamos ahí y no... no tiene el apoyo que uno quiere, ¿no? Pero la verdad que no. Este, la verdad, el arroyo ese es un campero total. Este hubo unas cuantas partidas y... no sabe más que sostener las paredes. Es una lástima, ¿no? La palabra campero, como se está usando ahora mismo, que la usamos demasiado para cualquier cosa. Para cualquier cosa es un campero, estoy cansado de poterme en partidas ya empezadas, a robarlas, a poder sacar una buena racha. Y... bueno, una racha que no está, ¿no? Pero... jode y duele que al final de la partida te digan ¿Qué campero que está? ¿Qué campero que es cuál? Porque muchas veces uno no lo hace por querer. O sea, un campero, campero, uno no sabe cuándo es un campero, campero. Cuando uno está en la esquina, en media partida, sentado... Ese es un campero. Y... cuando uno está, a lo mejor, corriendo, que acaban las balas, no hay que meterte en una esquina. Recargar otra vez. O... volver a generar tu vida para poder salir y... al ataque, ¿no? Y bueno, si te cruzas alguien lo vas a matar. Y... te dicen campero. Eh... jode, jode bastante. Que... yo no sé si... no sé qué es, por qué usamos esa palabra tan a menudo. Porque es una palabra que... no sé, la verdad que te baja la autoestima. No te dan ganas de jugar porque casi siempre son todos... No me voy a meter. Eh... no quiero empezar un dilema, no quiero empezar una polémica. Pero... es una... es cuando me meto en servidores, sobre todo cuando hablamos español. Y no digo español por... por países, ni nada. Si no... de... de... habla hispana, ¿no? Todos nos llaman camperos. Eh... y la verdad que... que... no, que no es así. No es así. Eh... es verdad que hay gente nueva, que son... han querido el juego ahora mismo y no saben cómo va el tema. O gente que es realmente negada para este juego. Y... y quiere aprender, ¿no? Y de momento lo que tiene es eso. Pues estar en una esquina tratando... tratando de conseguir las muertes que puede. Eh... lo sé porque lo he vivido. Cuando... eso ha empezado en el... Modo Warfare 4. El... Modo Warfare 1, perdón. Y... Modo Warfare 4, o sea, me estaba haciendo a... futuro, ¿no? En... en el COD 4, en el Modo Warfare, el primer Modo Warfare que había. Y eran partidas que... te... te daban ganas con el rato de las venas. Porque... salías, te mataban. Volvías a salir, te mataban otra vez. Acaba la partida con... 5... 30... 5... 20... miren que buena racha. Eh... Y eso, y la verdad que... te desmotiva porque... Eh... no es conseguir las... las muertes que uno quiere, ¿no? O sea, estás ahí, parece que estás perdiendo el tiempo. Y... Y la verdad que... a algunos de los dejaría, ¿no? Yo... la verdad que seguí jugando porque sabía que... Que era nuevo, que tenía que mejorar, que... Que... Que había una... Hay un tiempo, ¿no? Que no es... Esto no es el Super Mario, ¿no? O sea, no vas a salir... No te vas a comprar un juego, y dentro de 2-3 horas... Lo vas a acabar, ¿no? Y eso no es así. Esto... Hay muchos factores para poder jugar un shooter de esta forma. Eh... No es un juego plataforma, no es un juego de niños. La verdad que va a jugar niños, y a otros niños que te rompen el culo, pero... De lo que me refiero, que... No es... Este juego tiene un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? Tiene una base que... Que si la seguimos... Podemos mejorar en este juego. Hay que tener muchos factores en cuenta. Sobre todo con las ventajas, con... Algún equipamiento que tenga... Son muchas cosas que hay que saber. Eh... Esto no es 1, 2 y 3. O sea, no es como el... Los juegos que comprábamos de niños. No es un Bomberman. No es un Super Mario. No es un Excitebike de esos. Eh... Y bueno... Cuando uno es nuevo, pues... Tiene un poquito de... De miedo, ¿no? De saber cómo jugar... De... Todavía no lo sé. Me estaba acostumbrado a las cosas. Y sí, es verdad. Yo estaba... Yo era de los que me metí en las esquinas. Esperando a que viniera alguien. O... O tratando de moverme lo menos posible. Para que no me maten. Porque es que... Eh... No me gusta. O sea, no me gusta empezar una partida. Y que... Y... Y caer, 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 caer. Y no conseguir nada. Yo cuando... Cuando en el primer Call of Duty sacaba... 5... Muertes. En seguidas. Era lo mejor. Era lo mejor que me podía pasar. Y... Por supuesto, bueno. No me podían decir campero. No me decían en ese momento campero, ¿no? No lo escuchaba. No tenía micrófono ni nada. Eh... Y siempre lo silenciaba. Porque se empezaba a gritar y tal. Y bueno. Eh... Y eso. Me sacaba un helicóptero. Y era como si me sacaba una bomba nuclear. O sea... El... Creo que teníamos UAV, me parece. También, sí. Eh... Un UAV era... Uff... Era ya... Ni te digo. Era para mí era ese 130 en estos juegos. Y... No me puedo quejar, la verdad. Eh... Si es verdad que de vez en cuando... Estoy pendiente al radar cuando tengo un UAV y... Y... Y más o menos... Voy viendo dónde van los jugadores, ¿no? Por lo tanto... Si tiendo a esperarlos. Es una táctica. O sea, que no... No es nada de camperismo. O sea, si yo... Veo en el radar que tengo cuatro jugadores en punta. Y todos vienen en dirección. Eh... Lógicamente voy a buscar... Un lugar para poder esconderme. Y poder... Eh... Matarlos sin... Sin poder... O sea... Sin sufrir nada ni nada. O sea... Es lógica. Todo el mundo lo haría. Cualquiera lo haría. Y... Bueno, pues... Eso es lo que tengo que hablar sobre... Sobre ese tema. Que seamos un poquito más flexibles sobre... O sea... Antes... Antes de ser camperos... Eh... Miremos bien. O sea... Miremos lo que lo que... Miremos en la partida. Porque seguro que esa persona no... Estaba cambiando pero justo por una cosa puntual. Y... Ojo. No defiendo a los camperos porque si hay gente que está todo el día... Con el culo pegado a la pared. Que nos sale de ahí... Como si hubiera... Nacido con la pared. Y... Y... Me jode. Me jode porque... No... Venís a lo mejor con una... Una racha larga... Y... Te la jode. Y la verdad que... Eh... La verdad que... Te da un poquito de rabia, ¿no? Pero bueno... Eh... No usemos la palabra camperos tan deliberadamente. Porque no... No todo el mundo se puede ser. Me lo merece. Me lo merece. Se la jode con un nuevo silencio. Un sombrero. Un sombrero. Me lo merece. Me lo merece. Me lo merece con la Scar que... No está tan mal, ¿eh? Lo que pasa que el silenciador a veces... No se si era verdad o si era un mito Si no se puede La verdad Hace menos daño Por ahí Hay un mito Y Creo que No se puede No se puede No se puede No se puede Pero Es una partida Para una buena partida Eh Una partida muy fácil Porque siempre estaban tomando la bandera B Siempre decidiendo B Pero bueno B no ha sido muy complicada UAV enemigo avistado La bandera del medio Es una de paz Blanco neutralizado Nos están derrotando Tomamos bravo Paquete enemigo le ayude el camino Y tomamos B A Varias enemigos Primero de partida Tengo B Seguridad Tengo B Seguridad B Seguridad B Seguro Seguridad B Seguridad B ¡No! ¿Cómo pueden ver que le va a entrar? ¡Oh! ¡Oh, no! ...y ya voy a tratar de... ...y ya se fue la que tengo... ...y ya me he encontrado en la zona de 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 la zona... ...que trabajan casi todos mis clips y... ...y ya, que no entiendo... ...no es un... ...no es un capturador HD... ...ojalá tuviera una captura HD... ...pero no tienen un... ...y sus esposas están... ...y... ...y han dictado por... ...por... ...cúrame por ahí... ...es un... ...migurremos... ...ya... ...hablaranenza... ...criimeros de διαja están... ...pero... ...ya... ...ya se veon Mucho... ...mucho televisión... ...en... ...no se pone generator... ...el di controver... ...y si... ...es que la costa se... ...es que se la tuya... ...es que nos pueden llevar... ...a tratar de que los peines que se queden bien. ¡Agradecemos su trabajo! ¡Voy bien!